Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien todos ustedes. Pues miren que también complaciendo otra petición que nos han hecho en los comentarios que algunos nos dicen y que quieren conocer si otras ganaderías, aparte de los que amablemente nos muestran sus ganado guir, si habrá otras ganaderías que también tengan disponible el ganado guir, pues sí, aquí hay un amigo suscriptor que nos está compartiendo estas imágenes y que nos dice que están disponibles. Así que aquí pueden ustedes observarlas y hacer el método de siempre. Vamos a poner un número de teléfono en la descripción y si no, pues como ustedes siempre hacen, pídanlo ahí en los comentarios y nosotros se los vamos a hacer disponible a todos ustedes, ¿verdad? Así es que agradecemos y para que vean que si tomamos en cuenta ahí sus recomendaciones, pues hacemos esto y les agradecemos que nos vayan teniendo paciencia porque así se trata, ¿verdad? Así es que aquí está este amigo que nos muestra y nos mandó estas imágenes para que se las pudiéramos compartir y decirles a todos ustedes que tiene disponible ganado de la raza guir, esperemos ahí entonces sus comentarios, sus llamadas y que sigan viendo nuestros videos de su canal El Salvador en el campo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.